Saludos chicos, estamos un día más aquí y sí, hoy traigo ya el vídeo que prometí de resumen de lo que era el powerlifting en Sudamérica, los tres mejores levantadores, eso sí, de la FESUPO, Federación Sudamericana de Powerlifting, vinculada a la IPF, la International Powerlifting Federation. Más que nada porque hay varios países que no salen, hay un poquito de dificultad en encontrar información, por lo tanto he empezado por lo fácil, fácil entre comillas, porque también hay que recopilar y hay que ver las cosas, pero bueno, fácil entre comillas, porque salen levantadores muy buenos, este será el primer vídeo, lo que espero es por favor que le deis mucho amor, al final en el canal hay un 10% de suscriptores latinoamericanos que también por supuesto siguen las noticias internacionales de Powerlifting y de Strongman, que espero que le deis likes, que lo compartáis, que lo visualicéis y espero que también, sobre todo lo más importante, es que os guste este top 3 que he buscado y al final he encontrado, donde haremos una pequeña comparación entre puntuación Wilks, que es como quedaría pues esta clasificación que vamos a hacer y luego con los dots, como cambiaría la cosa, porque ya os digo que dentro de poco voy a hacer un vídeo comparando las fórmulas dots, Wilks, IPF Points, GL Points, ¿vale? para ver cuál es la mejor fórmula de todas aquellas, que ya os digo que os va a llevar alguna sorpresita, porque como bien sabéis, pues los Wilks benefician mucho a las puntas, o sea, 59 kilos, menos 59 kilos sobre todo y más 120 kilos y luego pues claro, hace años que la comunidad internacional está empezando a intentar buscar una fórmula que sea un poquito más equitativa, ya digo, veremos, la IPF Points lo consiguió con la fórmula IPF, sí, no, o al final con la GL Points, que es la nueva, sí que lo ha conseguido, bueno, ya digo, ya haremos este vídeo, lo dejo en el aire dentro de un tiempo, también voy a empezar a hacer los vídeos de las clasificaciones femeninas, de lo mismo que hemos hecho en masculino, pero en femenino, que también creo que se lo merecen y también creo que estará muy interesante, vamos a ver que hay levantadoras con muchísimo nivel y con esto empezamos ya esta clasificación, este top 3 de Sudamérica, de la FESUPO, adentro vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Bueno, pues ya habéis visto esta clasificación a puntos wheels, bueno, pues en tercera posición, Henrik Sinihur, espero haberlo dicho bien, el brasileño de la categoría pesada, más 120 kilos, con un total de 145,3 kilos, que es lo que dio en este Sudamerican Powerlifting Championship, que se celebró en 2019, con unas marcas de 366 kilos de squad, que ya interpretáis, pues que tiene que ser récord por lo menos de Brasil, porque es dígito, ¿no?, de 366, no es 365, 367 y medio, sino 366, 220 kilos de press de banca y 340,5 de peso muerto, que también tiene que ser récord, para un total de 926,5 kilos y 514,94 puntos wheels, ¿vale?, ya he dicho que lo haríamos a wheels. Segunda posición para David Coimbra, David Coimbra, un conocido, en principio muchos de vosotros lo conocéis, porque la marca la consiguió, también brasileño, la marca la consiguió en el Arnold, en el Grand Prix del Arnold, que se celebró el año pasado en Barcelona, en España, por lo tanto estas marcas son de 2019, compitió contra Rubén Fuentes y contra Miguel Martínez, al final consiguió David Coimbra subir el podio, con unas marcas de 302,5 kilos de sentadilla, 172,5 kilos de press de banca y 345 kilos, espectacular, de peso muerto para un total de 820 kilos, 517,50 puntos wheels, es solo tres puntitos, bueno, menos de tres puntitos wheels sobre Henrik Sinihurt. Y por último, en primera posición, Frankin León, categoría menos 59 kilos, con un peso de 58,8 kilos, en el sexto World Championship de la YPF, consiguió estas marcas de 225 kilos de squat, 142,5 de press de banca y 235 de slip total, 602,5 kilos, 523,51 puntos wheels. Le valieron para conseguir la segunda plaza en este campeonato de menos 59 kilos del año 2018, ya os podéis imaginar quién quedó primero, ¿no? Pues ya lo sabéis, Fede Osenko, ¿no? Sergéis Fede Osenko, que en la categoría de 59 kilos, hasta el día de hoy, no tiene nadie que le haya ganado en los últimos años, o sea, hace años ya que se lo lleva todo Fede Osenko. Una clasificación, Frankin León hemos dicho, es ecuatoriano, o sea, Frankin León ecuatoriano, luego segunda y tercera para los brasileños, y esto es como quedaría la clasificación a puntos wheels, pero si nos vamos a Dodds, hay cambios, sí, hay cambios, yo creo que ya os lo imagináis que hay cambios. ¿Cómo quedaría la clasificación con esta puntuación a Dodds? Pues bueno, a Dodds quedaría primera posición para David Coimbra, con 524,10 Dodds, fijaros que sube de 17 a 24, segunda posición para Frankin León con 516,91 Dodds, fijaros la bajada de 523 wheels a 516,91 Dodds, y por último Henrik con 502,55,2. Vemos que son marcas que están muy bien, son marcas potentes, la verdad. Si lo comparamos, bueno, no lo deberíamos comparar con España, porque al final en España solo sería un país, y aquí estamos comparando toda Sudamérica, por lo tanto, si hacemos toda Sudamérica deberíamos compararla con toda Europa, pero sí que es cierto que si lo comparamos para ver un poquito, pues al final el canal habla de España, y ahora empezaremos también a hablar más de Sudamérica, de Latinoamérica, también de Centroamérica si se puede, lo comparamos con nosotros, pues bueno, hasta el día de hoy en la AEP las dos mejores marcas a puntos wheels son 490, 490, 491 más o menos, no recuerdo exactamente el pico, pero eran entre 490 y 492, que consiguieron Rubén Rico y Rubén Fuentes, acordaros, antes de que saliera la fórmula YPF Points, por lo tanto, conseguida, si no recuerdo mal, en 2018, que fue el último campeonato donde Rubén Rico compitió ya en campeonatos nacionales, pues entonces no competido, y Rubén Fuentes no ha podido mejorar esta marca, ya digo, que se quedaron con 490 wheels a las puertas, a las puertas de 500 wheels, y vemos pues esta clasificación de estos tres levantadores, pues que están allí, ¿no?, en 523, 517 y 514 wheels. Bueno, pues con esto termino ya este vídeo, espero que os haya gustado, espero, ya digo, como he dicho antes, que le deis pues like, que lo compartáis, sobre todo que también comentéis que os ha parecido, os ha gustado, no os ha gustado, me gusta mucho que interactuéis, ya lo sabéis, es gratis, por lo tanto podéis interactuar, y nada chicos, no me enrollo más, como siempre agradeceros vuestro apoyo al canal, un pulgar arriba se agradece, y si queréis chicos, nos vemos en próximos vídeos. Gracias.